De noche vendré a verte Amarra a tu perro lobo De noche vendré a verte Amarra a tu perro lobo Dicen que ya va mordiendo Cinco novios que tuviste Dicen que ya va mordiendo Cinco novios que tuviste A ti te perdono todo Que me beses que me muerdas A ti te perdono todo Que me beses que me muerdas Cuando estemos en la cama Haciendo la chaca chaca Cuando estemos en la cama Haciendo el cuchi cuchi De noche vendré a verte Amarra a tu perro lobo De noche vendré a verte Amarra a tu perro lobo Dicen que ya va mordiendo Cinco novios que tuviste Dicen que ya va mordiendo Dicen que ya va mordiendo Cinco novios que tuviste A ti te perdono todo Que me beses que me muerdas A ti te perdono todo Que me beses que me muerdas Cuando estemos en la cama Haciendo el chaca chaca Cuando estemos en la cama Haciendo el cuchi cuchi Amarra a tu perro y sal de una vez Con ganas de gozar contigo estoy Amarra a tu perro y sal de una vez Con ganas de bailar contigo estoy Amarra a tu perro y sal de una vez Con ganas de gozar contigo estoy Amarra a tu perro y sal de una vez Con ganas de bailar contigo estoy Música Se quema la papa, se quema el arroz, esta bandida bailando está Se quema la papa, se quema el arroz, esta bandida gozando está Se quema la papa, se quema el arroz, esta bandida bailando está Se quema la papa, se quema el arroz, esta bandida gozando está Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.